Hola, en esta ocasión les voy a hablar de Unas sombras, un trío de sombras Es del Catálogo Arabella Es de la línea A, trío de sombras Compactas para ojos, con un precio De $20 pesos, me parece que esta es como Para la línea Teens, para jovencitas Adolescentes, en campaña 8 Del 2017, tenía un precio De $20 pesos, por lo regular yo lo he visto En eso, en $20 pesos, y bueno Está al lado de El rubor de la misma Marca que ya también les he hecho video y que me gustó Mucho Vamos a ver que tal me enfoco la aplicación Y regreso ¡Gracias! 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 Aquí pueden ver que la presentación es como Triangulito, la división Ya cambió me parece la presentación Porque yo la tengo así No sé, me gusta más esta presentación Y este es el tono K1210, que es el de aquí El que está marcado Es rosa Un verdecito, un café Y aquí en tonos cafés En azul Y en lila Como siempre les recuerdo Yo no soy experta en maquillaje Eso no es un tutorial Solamente estamos viendo La calidad De los productos Ya tengo aquí el Aplicado Y miren Son Sombras Es esta línea La verdad es que Las cosas que yo he usado Incluso la La tinta Que a muchas personas No les gusta Porque dicen que es como Ay, ¿cómo se llama? Kulei Que deja los labios como kulei A mí me gusta muchísimo Creo que dejan Acabados naturales Pigmentan muy bien Miren, aún Quedó un poquito Sí, mami Quedó un poquito de Color Quedó un poquito de color Y Estos tonos Nada más a mí Como que no No se me ocurría Cómo combinarlos La verdad es que Quise usar los tres Pero no No se me ocurrió Una mejor combinación Pero bueno Las que sí saben combinar Tal vez no usen los tres Tal vez sí No sé Podrían crear este look Mejores que el Que el mío Pero en general Me gustaron Creo que Considerando su precio La verdad es que A mí se me hace Un muy buen producto No sé ustedes Qué opinan Me gustaría que me dejaran En comentarios su opinión Por mi parte Es todo De este Trío de sombras compactas De la línea E Y del catálogo Arabella Que a mí sí me gustan Su pigmentación Perdón Su duración Tal vez no sea la mejor Pero Con un retoque Queda bien Gracias por ver el video Bye Bye ¡Suscríbete al canal!